¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y diversión. Bienvenidos al vídeo de hoy en el canal. En el juego, I'm on Observation Duty 2, Timothy's Revenge. Está muy chulo, el concepto del juego es algo muy original, al menos en el mundo de los videojuegos, sí que lo hemos visto en alguna película, pero que consiste en vigilar las cámaras, ¿vale? Estar pendiente de las cámaras de una casa, y si vemos alguna anomalía, lo que podría ser un fenómeno paranormal, tenemos que intentar solucionarlo o reportarlo, no estoy muy seguro aún de qué es lo que tenemos que hacer, pero algo así es. Dice, tu trabajo es monitorear imágenes de cámaras de vigilancia en vivo y detectar anomalías en las habitaciones monitoreadas. Las anomalías van desde el movimiento de muebles hasta intrusos de otro mundo. Cuando detecte una anomalía, debe presentar un informe para solucionarlo. Tiene muy buena pinta y espero que nos dé mucho terror y mucha diversión en el día de hoy. Si queréis apoyar, chicos, a tocar mucho ese botón de me gusta y también a suscribiros y comentar lo que os parece el vídeo. Si queréis ayudar un poquito más, podéis hacerlo convirtiéndoos en miembros. Hazte miembro desde el botón unirse, al lado del botón suscribirse, tendrás muchas ventajas y además me estarás ayudando a crear más contenido aquí en YouTube. Como siempre recuerdo también al principio de los vídeos, ya está toda mi música en Spotify. Enlace en la descripción, incluidas también las canciones de Five Nights at Freddy's. Chicos, ¿estáis listos? Porque yo sí, vamos a detectar fenómenos paranormales en las cámaras de esta casa. The Cursed House. Vamos allá. Fantasmas. Son mis amigos, o así lo creo yo. Bueno, cámara de la habitación del dormitorio. Cámara de la sala de estar, a ver. Hola. Bienvenido. Así es como esto funciona. Encuentra anomalías. Envía reportes. Y consigue dinero. Fin. Bueno. Visto así parece bastante sencillo, ¿verdad? Pero será tan sencillo como lo está pintando este hombre. Buena suerte. Segunda cámara. Ah, ¿puedo dejar una cámara puesta, activa, mientras miro otras? Mola, pues si vemos algo raro, algún movimiento, algo extraño. De momento en la cocina tampoco se ve nada extraño. Eso es buena señal. En la cocina no hay monstruos. Todavía. Estamos mirando el baño. Baño que tampoco parece tener nada extraño todavía. ¡Eh! He oído algo. ¿Esto es el jardín? ¿El garaje? O darle aquí, ¿eh? Mmm. Dead room, living room. Vale, según lo que yo vea tengo que decir qué es lo que está pasando. ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Oh, mola, ¿no? ¿Otra cámara? El estudio. ¿Veis algo extraño? Yo diría que no. Eh. Es que escucho cosas raras. Está el juego, voy a ponerlo un poquito más fuerte todavía. Porque no estoy muy seguro. De si se escuchan cosas extrañas. Y la musiquita un poquito más flojita. Sí, si no. No me entero de nada. El pasillo. No se movieron las flores. Y ahí volvemos al dormitorio. Bueno, son las 12 y 23 de la noche. Estas cosas suelen pasar. Es que donde está mi cara no lo estoy viendo ahora. Pero son las 12 y 24 ahora mismo. Suelen pasar las anomalías o los poster gates cuando es más tarde. ¿Vale? Sobre las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Pero de momento no veo nada raro. Es que tontería. Estoy viendo la misma cámara que aquí. Pero bueno, no hay igual. Es que si se ve en pequeño. Tampoco se aprecia mucho. ¿Todo en orden en la cocina? ¿Reporte en el baño? Nada. Jardín. Bueno, todo muy tranquilo, ¿no? Estamos seguros de que hay fantasmas en esta casa. No sé, llego de Animatowners. 12 y media de la noche. El comedor. Todo normal, no sé. No sé por qué el puntero es así. Como si pudiésemos hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú envías la anomalía, el problema que hay. Vamos a leer un poco lo que dice. Por ejemplo, si fuese en el halfway. Aquí. ¿Vale? Sería. La cámara funciona mal. Hay un cuerpo. La puerta se ha abierto. Hay un objeto que antes no estaba. Uy. Voy a quitar esta. ¿Sabéis? Porque así me fijo más en todo. Hay un fantasma. Hay un intruso. Un objeto desaparecido. Growth. No sé qué sería. Como si... Se transparentase. Un objeto se mueve. O pasa algo con la pintura. Yo no veo nada raro. De momento, no sé. A lo mejor... Hay fantasmas y no me enteraría yo en esta casa. Soy capaz, ¿eh? Pues que... Si también es una cuestión de memoria. Como de saber que falta. Dios. Vale. Una buena bañera. Jacuzzi. Están flotando los objetos en el baño. Los champús. Vale. 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 El baño. El baño. El baño. El baño. ¿Cómo sería? Volando será... Growth. Cosi. Growth. ¿Será volando? Creo que sí. Creo que sí. Voy a poner... G.O. G.R.O. W.T.H. ¿Eso es flotando? G.R.O. W.T.H. Acabo de llamar a mi... Compañera de... ¡Ah! Eso es tomado, tío. ¿Qué pasa? Que está mal. Vale. Sí, que hay muchas. ¿Creciendo? Sí, claro. Dice que lo he hecho mal. No. Ya acabo de reportar uno. Dice que hay muchas anomalías. Pero no he visto nada más. Acabo de reportar que en el baño se mueven los objetos. Pero... Si no es Growth... Report Pending. Vale. Hemos enviado un reporte... Anomalía detectada... Solucionándola... Bien. Vale, vale, vale. Era movimiento, sin más. Vale, cosí en vez de Growth. Sí, he puesto movimiento de objetos. No digo lo que te he preguntado, sino que tenía que haber puesto movimiento. ¿Viste algo raro aquí, chicos? Dice que hay muchas anomalías. Eso ha dicho la cara para adelante. Pero yo solo he visto una. No veo puertas abiertas. No veo cuadros extraños. Ha venido a echarme la bronca y se ha ido, tío. Qué maldito. Ey. Estaba la taza de esa. Bueno, estoy seguro, tío. ¿Había una taza ahí en la mesa? Es que tengo muy mala memoria. Cosidencia, te harían tu ayuda, ¿eh? Si te puedes poner cerquita mío... Tú eres buena memorizando objetos. Y una de las anomalías puede ser... O sea, me tienes que decir... Si algo cambia. En las habitaciones, ¿vale? Vale, pero en esta distancia... ¿Ves algo? ¿Lo ves o no? ¿Dónde está la gafa? ¿Dónde está la gafa? Creo que está en el cuarto. Vale, me traigo un compañero de trabajo que si no... 1 y 20 de la madrugada, chicos. Es que yo soy muy malo para ver las diferencias. Lo de... Encuentra las 7 diferencias yo lo hago siempre mal. Así que... Fantasma no hay, desde luego, ¿no? Se vería. Se vería bastante claro. Son la 1 y 24 de la madrugada. La teza de café está ahí todavía. Yo creo que sí que está. ¿Dónde está mi gafa de buscar las gafas? Gracias. Mi cajón no creo. ¿La se ha guardado? Espera, vamos a pausar esto. Vamos a buscar las gafas, chicos. Para jugar un poco mejor. Bueno, chicos. Mientras buscábamos las gafas, que las hemos encontrado... Me han matado, ¿vale? Lo he perdido, digamos. Dice, has fallado. Solo has encontrado 1 de 5. Muy mal, muy mal. Cosi, vale. Tenemos que buscar anomalías, ¿ok? Las anomalías pueden ser... Un cuerpo, que es lo que se vería. Si hayamos hablado con este tío. Puede ser... Una puerta que se ha abierto o que se está abriendo. Un objeto extra. Ahí te necesito porque tú tienes que ver si hay algún objeto que antes no estaba. Un fantasma. Un intruso. Un objeto desaparecido. Desaparece. Un objeto que se hace grande. Un objeto que se mueve. Un objeto shrinkage. No sé lo que es. O una pintura rara. Que ha cambiado. Esos son... Los fenómenos paranormales que pueden salir, ¿vale? Vale. Bueno, no sé si ves bien. Uf, la casa grande. ¿La casa de qué? La casa grande tiene... Sí, 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 sí. No, pues la taza sí que estaba, chicos. La cocina. El baño. Antes, por ejemplo, los botes de HS estaban flotando. Eso es lo único que he encontrado yo antes. El jardín. El garaje. Y así todo el rato. El estudio. El dining room. Donde comen. Comedor. Y el pasillo. ¿Ok? Me ha dado picor en la garganta. No, no, no. Mi picor. Estoy hasta llorando, Dios mío. Qué dolor me ha dado. Así de repente, qué picor. Quiero decir. Eh... Vale, no veo nada raro. Si tú ves algo raro, me avisas, Cosi. Son las 12 y 20 de la noche. Eh... He muerto a las 2 o así. Así que supongo que tampoco es que te den... Toda la noche, ¿eh? El juego es complicado, ¿no? Son muchos objetos que recordaré. Claro. Y no hay pista tampoco. No es como que digas... Fíjate en esto, ¿sabes? No sé. No me ha sido los objetos. No, mi historia tiene menos objetos. Sí, aún así. Pintura o algo. Es que quiero ver un fantasma. Me apetecería ver un fantasmita. El baño. A lo mejor ya está pasando algo, ¿eh? Y no nos hemos dado cuenta. Lo sé. No, fácil no, desde luego. Solo he visto como dos botes de champú... Bailaban... Mientras sus dueños no estaban duchándose. ¿Esto estaba? Sí. Es que lo de los objetos... Hay una pintura también. Tampoco sé con qué velocidad tengo que moverme, ¿eh? Los cuadros estos dos los tengo controlados, ¿vale? Ajá. Es el del que menos veo, ¿eh? Este está muy oscuro, además. Hay muchas cosas y está muy... Hay un ajedrez, bueno. La cocina, todo igual. Diría yo. La una menos veinte de la madrugada. Animal Towners. Son las tres de la mañana que empiezan las tíodas. Sí, pero como se ha acabado la otra partida antes de las tres, yo ya empiezo a creer que a lo mejor pasa antes. No sé por qué creo que me vas a moler un susto. No creo, no creo. Son... Tienes que reportar lo que veas. Dudo que sea de jumpers, que... Hombre, me sorprendería bastante. Nada, a mi cosi de monto no ve nada, yo tampoco. No, yo estoy súper lejos, pero no veo nada. No veo. La una menos diez, tiene que haber algo. Son fantasmas tranquilos. Sí, están calmados los fantasmas. ¡Ey! Dice que hay algo ya. Esto está mal. Muchas anomalías... Encuéntralas. ¿No has dado detectado? ¿Eso dice? Lo que yo he vino, estaba encima de la encima. Arriba, arriba, arriba. ¿Esa? Creo que estaba ahí arriba. Están pasando cosas y no las vemos. Buah, tío. A ver, no deben ser cosas muy bestias, pero están pasando cosas. Voy a perder. ¿Ese cuadro estaba así? ¿Era así? No. No. Ese cuadro... He escuchado un ruido ahora mismo. Vamos a ver el hallway. El cuadro ha cambiado. Sí, yo creo que está mal, ¿eh? Yo creo que no era así, que no era una puerta. Vale. Acabo de reportarlo. Veamos si estamos en lo cierto o no. ¿Estoy en lo cierto? Sí, lo voy a decir enseguida. Estamos enviando el reporte. Creo que sí, ¿eh? Sí. Era un faro. Era un faro. Vale. Sí, me estoy fijando en los cuadros yo también. ¡Ay, Dios! ¿Fantasma? ¿Qué sería fantasma? Sí, sí. Fantasma, fantasma, fantasma. Fantasma, fantasma. Vale, lo he reportado ya, ¿eh? En el living room. He escuchado, he escuchado un cristal romperse. Vale. ¿Fantasma ya está? Sí. Escuché un cristal romperse, tío. Ah, el fantasma se ve claramente. Oh, se cayó el ventilador. Sí, sí, sí. ¿Esto qué? ¿Qué sería? Estudio. Sí, estudio. Algo roto. O cayendo. ¿Objeto screen cage será? Me la voy a jugar, ¿eh? A que sea esto cayéndose. Igual lo he hecho mal, tío. Se ha roto el ventilador. Y lo he escuchado, además. Vamos. Dime que sí está bien, tío. No. Es que no, que no es eso. Vale, ¿qué? ¿Qué sería? ¿Objeto moviéndose? Growth. Disappearance. ¿Qué va a decir? Eh... Este objeto... Falta un objeto. Desaparece. Growth. Se ha movido. Voy a poner movement. Se ha movido, ¿no? Es que a lo mejor... A ver, no sé. ¿Cómo se reporta? Ya que se ha roto el ventilador. También puede ser algo normal, ¿no? Oye, reportado. A ver si vemos algo más. Sí, era eso. Movimiento de objeto. Llamo usted, Cosi. Ay, no me gusta este juego, ¿eh? Un poco de mal rollo, ¿eh? Sí, sí, que está siempre el vino ahí, ¿eh? Arriba. ¿Quién tiene el vino ahí? Hay niños. Alguien muy alto. Es Lenderman. No veo nada raro fuera, tío. Yo no veo nada raro. Es que soy muy malo para memorizar todo de oposición. Sí, se parece que haya cambiado de tamaño la silla. Podría ser, pero... Es que la duro de que está... Claro, yo creo que no. Yo sí creo que... Ya sé que ha cambiado. Dime. La estufa. ¿Qué le pasa? Es más pequeña. ¿Seguro? ¿Esta? 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 Sí. ¿Digo que no? Bueno. ¿Lo probamos? Pruebalo. No lo sé. Esta sería la camp yard. Yard. Outside. Eh... Objeto... Ahora, para más pequeño no se puede. Es más grande. Más grande no es, ¿no? No. No. Te dice más grande. O sea, más pequeño. Más grande sí. Es mentira, no lo ha vuelto. La botella vino, ¿eso estaba ahí? En la ventana. ¿Esto está cambiado? ¿Esta dices? Es una estantería. Ah, pues igual estaba ahí yo. ¿Tú crees que sí? No sé, me ha acabado. Yo que sé, yo no me fijo, tío. Voy a ponerlo. Estudio. Extra object. Me la juego. Mientras miramos. Ok, los cuadros no cambian aquí. Son casi a 2 de la mañana. No, no había ningún objeto extra. Vale, pues... Bueno, ya sabemos que la botella es normal, sí. ¡Uguau! Vale. ¡Viva, va, va, va! ¡El garaje! Movimiento de objeto. Sí. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ese sí está bien, seguro. Vale. Casi a 2 de la mañana, chicos. Bien. Bien, arreglando anomalía. Hombre, cuando se mueve algo es mucho más sencillo, ¿eh? De darse cuenta. ¿Sabes qué me gusta? Que es aleatorio. Porque antes se han movido los champús. Es como dejar la casa siempre bien. Como tiene que estar. ¿Por qué el fantasma no era esto? No lo sé. Jodía ser, ¿eh? He oído algo. Estoy escuchando algo. Ha dado las dos. Estamos en las dos. Se va a poner la cosa más complicada, creo yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha hecho como... ¡Bum! ¡Bum! Bueno, cuanto más juegas, supongo que más fácil es que reconozcas todo, ¿no? Sí. Claro, te aprenderías toda la habitación. Notarías que algo está diferente. No. No veo nada, ¿eh? Pero absolutamente nada. Son más de las dos, así que se puede sobrevivir. Digamos que antes hemos muerto por no detectar las anomalías. ¿Has visto algo raro? No, 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 pensé que había cambiado el cuadro y no sé si no era amarillosa. Y si vas arreglándolas... ¿Qué? He perdido. ¿Por qué? Demasiada anomalía, dice. Pues tiene que ser muy pequeñitas, ¿eh? ¡Buah, tío, qué difícil! Tiene que ser muy pequeñitas porque me la veo desde aquí. ¡Buah, has muerto! Yo moriré. Tú morirás. Este es el fin. Y los gatos también se han enfadado, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Eh, eh! ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Tenemos que fijarnos en las cosas y en todas otras Vale, yo me fijo en cuadros, ¿vale? Vale Y si veo algo que se mueve Tú fíjate en objetos, sobre todo objetos, que estén y no estén Hay muchísimo Lo sé, lo sé Pero ya vamos conociéndolos un poco A ver Siempre empieza un poco tranquilo Que pueden ser los pequeñitos, los detalles que la gente pasaría Claro, puede ser un florero que no esté, ¿no? Sí Sobre todo eso supongo que son cosas que... Extras, ¿no? Más que que no estén Ok Concentración Esta música terrorífica, de fondo Es que claro, puede ser cualquier detalle, tío Cualquier detalle Es como un juego de las siete diferencias Ya, solo que lo estás cambiando constantemente y no son muchos Claro Y además verías dos Sí Y verías siempre la otra opción también, ¿sabes? Sí Sí Con su toque de terror, me gusta, me gusta De momento, nada Solo estoy encontrando cuando se mueve algo Y cuando cambian los cuadros Y un cuadro, sí Y el fantasma, claro Sí Sí, además es que te dice, hay anomalías y dices, pero tío, yo no veo nada O sea, habrá gente que se le dará muy bien esto de decir, ¡eh! eso no estaba Claro Claro, no, estoy seguro Estoy en el fisio Hola ¿Estabas a otra botella? Ando al baño, los gatos encima ¿Estabas a otra botella a la izquierda? No No, aquí hay un objeto esta Dining room Hay una botella más Objeto esta Creo que no había, no estaba simétrico No, no sé porque tengo un problema con esto Sí ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡El cuadro, tío! No, no Ha cambiado estas narices, ¿eh? No, pero el otro no estaba, ¿eh? Cuadro ¿No era? No Siempre habían dos Pues no la veía desde esa posición O con... Dios, ha ido al baño encima Tenemos aquí doble reto Ver esto y encima oler la caca de un gato O sea... Sí Vale, hemos quitado esa anomalía El cuadro sí que lo he visto Iría a limpiar los gatos, pero... Resulta que no se puede pausar en este juego Es triste Yo lo que hago es que cada vez veo más Enzima de esto veo más objetos Aunque... ¿Verdad? Aunque ya estaban Es difícil, difícil, ¿eh? Los fantasmas juegan con nosotros ¿Pueden haber puertas que se abren? Sí 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 Puerta que se abre también, ¿eh? Pero tú fíjate que hemos visto una botella que ya estaba realmente Y no me había fijado en el cuadro La sigo mirando Se puede poner otra cámara también, ¿eh? Una segunda cámara, pero es más pequeña todavía, o sea... No sirve de mucho, salvo que estés mirando muy cerca como yo Están muy oscuros, ¿no? ¡Dios! ¿El olor? ¡Dios! ¿Qué tal el olor cosido? ¡Calla! ¡Me estoy conmigo! Nunca grabéis un vídeo Mientras vuestro gato vaya al baño Aunque es que siempre hacen igual Cuando estoy haciendo algo ahí es cuando dicen Ahora voy ahí yo Ahora sí Para no limpiar el culete No veo anomalías Y el olor no me ayuda a verlas No te concentras más No, no me concentro más Imagina que depende Que pasemos esto depende para que quitemos aquí el olor, ¿vale? Así igual te concentras más La una de la madrugada Va a empezar a pasar más cosas, supongo Aún no ha salido la cabeza parlante A decirnos nada No sé porque tiene boca Necesito limpiar Juego Por favor Oh dios mío Oh dios mío Tienes pinta de difícil, ¿eh? Me gusta que sea aleatorio Que vaya cambiando Pero... Porque juegas un juego de memoria Si tú tienes mala memoria No sabía que era de memoria Pensaba que simplemente iban a pasar cosas Y las iba a saber Pero claro No lo de que faltasen objetos O que hubiese un objeto extra Claro Eres tú como un investigador de esos paranormal Ajá No hombre Ya sé a qué no dedicarme ni matarones Pero no está pasando nada Uy, dice que sí Sí, sí Sí hombre, parece Esto está mal, dice que hay muchas Muchas Muchas, pero muchas, ¿qué? ¿Dónde? Animatown Necesitamos ayuda ¿En el anterior? Sí ¿Esos cubos están así? ¿Yo qué sé? O están cambiados No lo sé, nena Creo que no estaba... Estaba torcido los cubos No estaban ahí Pero es que ahí ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? O ese objeto no movido ¿No? Movido no existe Es como... Moviéndose No movidos Ah, vale Voy a darle a esto a ver qué es Ah, además la que ya hemos hecho ya no... Ya no vuelve a aparecer Por lo que estoy viendo Sale como un... Verificado Ah, vale O sea, pintura ya nos podemos olvidar Le faltaría... Cámara que funciona mal Cuerpo, puerta que se abre Objeto ésta Fantasma e intruso Ah, no... No, no, no... Sí, sí que puede pasar otra vez Me he equivocado Ya he perdido, tío No puede ser En fin No sabemos Pero, ¿sabes qué te digo? Que si veo mucho apoyo Si apoyáis mucho Lo haremos en directo Que tiene pinta de... Que podré hacerse un buen directo de este juego, chicos Lo harás tú, ¿te? Y me digo, sí, no sé si me ayudará Pero lo haremos, lo haremos O sea, a lo mejor me pueden ayudar en el chat también Oh my, gatito Voy a limpiar la caca y vengo Y bueno, ni mataron las antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros que han llegado al canal en el día de hoy Bienvenido el Panteón LOL Claudio Peña Yared Luevano Heredia Santiago Animated UltraFelin137 Flama0000 Charita Chiquita 737 Alison Ángel Muñoz Lucas14 Jas Guzni Eder Jaser Otopía 444 Roblox XXAndersonXX Emanuel Leiva Salgado Agustinaso4999 Elena Ibáñez Daniel Stubing12 Gabriel Cornejo Dulce Izquierdo Rafael del Castillo Ruiz Momos Buenos Leonela Pereira Leo Hernández Íñigo Zemborain Delu Crafty GoldenGamer6 SexyDinoG YayoYoutube Amairani Sánchez Valderrama TheKrishK19 Víctor Manuel Olmos Castilla Miguel Leal Cherry Bomb Galletowski Javier Vargas López Renzo Galex Diana Urrego Alex Rangel NinjaRodwithBG Shukurenay Shukurenay118 David G7 Jeffrey McKinnon Bendy Tinta Alejandra Galvez Muchísimas gracias por ser nuevos miembros Desde ese botón unirse apoyando mucho al canal Os mando un abrazo enorme Y si sois miembros de nivel máximo De nivel legendario Tenéis saludos todos los días Saludos para NaziSmile18 Isacatus13 Pikaboy91 Tommy RS Juan Sebastián Cuenca Salcedo Saúl Flores Vicente Guiezolec Elías230 Andrés Arellano Mateo Navarro Flasby Acceso Lírico Alison Decat Marisol Camones Vino Adrián Gamer Greco Games Juan Domingo Perón SantiXD Juanito Rolando Castillejo LinoGamerTM WhiteGameplayYouTube EmmaGamer Adaelos Y Gabriel Cornejo Animatownes que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente TTT Mañana más terror y más diversión En directo Y en vídeo Gustaa Bye bye Si no tocas la campana Te perderás los vídeos Que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatowne eres tú Animatowne de corazón Ya ponte cómodo